Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hacer una sopa de carne con semoladura, con las bolitas de plomo, que se llaman en francés. Ahora les enseño cuáles son. Lo primero que estamos haciendo aquí es de una cebolla grande. Y lo estoy picando. Dos tomates. Aquí veis como los estoy picando. Con esto. Me dio pereza sacar la picadora eléctrica. Pero he hecho mal, porque esto se tarda un montón con esto, no se pica bien. Hay trozos que se pican, trozos que no. Así que es mejor la eléctrica o picarlo a mano. Bueno, esto es mejor que a mano, pero no pica bien el todo. Y me refiero a que no es una buena compra. Es lo que quiero decir, que no pica bien. Pica un poco, pero no como la eléctrica de bien. Si veis, queda un trozo. Bueno, nada, aquí tenemos la cebolla. Que no veas como estoy llorando. Vamos a ver a los dos tomates. Ahí tenéis de sonido a mí, está todo aburrido. Pa' qué música, nina. Sonidos reales. Ponemos en el plato, no en la tabla, porque el tomate es suelta agua y tiene que ser un plato un poco hondo. Como este. Y picamos. No pica nada bien. ¿Lo veis? Para que pique, tenéis que tumbar un plato ahí. La verdad que duele la mano y todo. Pero ahora ya le sacamos. Yo no voy a sacar ahora la eléctrica. Aquí ya tenemos uno y ahora voy a hacer el segundo. Ahí tengo ya el tomate picadito. Le voy a añadir perejil. Un poco de ajo. Aquí tengo los trozos de carne, que puede utilizar carne de ternera, puede utilizar carne picada, puede utilizar pechuga de pollo. Yo esto es lo que he tenido. Y lo vamos a ir cortando en trozos pequeños. Bueno, estos son los ingredientes para las bolitas de pastadura. Bolitas de sémola de grano duro. Vale, tenemos carne cortada en trozos pequeños. Tenemos pesante. Una cebolla grande picada. Tenemos dos tomates rallados, perejil, ajo, rasellano, pimienta roja, pimienta negra, cúrcuma, jengibre y comino. Aquí, aquí en la sartén tenemos aceite caliente. Vamos a echar la carne. Perejil, ajo, pimienta roja, pimienta roja. Para el salmo. Binsenillah. Bs立法 y lima. Bs. 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 ¡Gracias! Una vez que hemos freído la carne un poco, añadimos la cebolla. Ponemos la tapadera para que se haga bien la cebolla. Ahora un ambiente sombrito, añadimos el tomate con la cebolla. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora ya podemos añadir agua abundante porque es como una especie de sopa. ¡Gracias! Ahora añadimos los guisantes. Y dejamos cocinar todo. Durante media horita, así, ya añadimos las bolitas de cebolla. Ahora le voy a echar un chorro de tomate frito, como una cuchara grande. ¡Gracias! También si nos gustan los trozos, podéis hacer una cosa. Cuando echéis la carne, la sofreís. Sacáis la carne. Ponéis la cebolla, el tomate, lo sofreís. Echáis agua, batís todo y es cuando incorporáis otra vez la carne y ya la hacemos. ¡Gracias! A nosotros nos gusta así con los trozos. Ahora que empiece a hervir así, el momento de añadir la pasta. ¿Vale? Podéis añadir, si no tenéis esta, podéis añadir cualquier pasta que os guste. Incluso macarrones, arroz, fideos. Cualquier pasta que os guste a vosotros. A mí me gusta esta porque es chica para las niñas. Así que voy a añadir un puño por cada uno de nosotros. Fueron. Uno. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Y uno de más. Seis. Cuatro. Cuatro. Cinco. Y ahora solo tenemos que esperar A ver si es suficiente Voy a añadir uno más porque he hecho bastante caldo Siete Añadimos el zumo de un limón Opcional, me gusta el limón Añadimos el zumo de un limón Pate quieta Y ahora removemos Ya hasta solo esperamos a que se haga la pasta Ya estaría lista nuestra sopa de zumo Aquí os fijáis la pinta que tiene Una pinta que, bueno, para mí es que me lo como con los ojos Hay que esperar que se ablande, que se hagan las bolitas y ya está listo Mientras voy a ir llenando un tarro con bátil y eso para ya luego tomar la sopa Ya tenemos lista nuestra sopa con bolitas de sémola Aquí tenéis la pinta Vamos a emplatar en un tazo Echamos una cuchara con sémola Y ahora cogemos caldo de arriba Y ahora cogemos la pinta